¡Tiempo! Partido, partido, lo dice el que siempre pierde y se va partido. Este tipo es como Uribe, yo lo veo y me pregunto, ¿ese Gil todavía vive? Pero bueno, parce, esta perra no nadada, se nota que ya la rima, parce, está inclinada. Le ganó y lo que dice son mamadas, yo le bajo el pantalón a los Mokus Santanas. Me baja el pantalón a los Mokus Santanas, este tipo tiene la mente bastante plana. Tú me elegiste a la final camarada y te moriste contra mí, elección equivocada. Eso sí, me dicen que es de verdad de la estructura, yo tengo el punto a toque de la oscura. Es normal que este pirovito huya, para todo corrupto le protesta esta puya. Yo improviso soy de acero, hablo de lesiones con el ritmo compañero, que tiene huecos en la cara y agujeros, porque eligió en lugar de crema facial crema para el trasero. Y esa mierda que tiene que ver con el tema, a lo bien se nota que esa mierda me la jena. Este tonto me agobia por afuera que fue de los ignorantes que votó con fotocopia. Este tipo la verdad es una guisa, una perra sumisa, que no sabe sobre el ritmo, que no sabe que se paraliza. Se apareció de la pantalla la palabra, porque hasta el tema le da mierda, que no lo utiliza. Pero bueno, con la rima de verdad se ha fingido, se nota de verdad que ya lo tengo repetido. Este pirovito lo hago abstracto, este es más ridículo que el punto Pacho Santos. Mira yo cuando entro sobre el ritmo habla de tanto, de Pacho Santos, yo te mato cuando canto. No digas de quién de los mejores, un buen en sí, porque le pregunto a la gente y todos votarían por mí. Pero bueno, con la rima lo voy a reputar, hay algo que pasó desde hace tiempo atrás, que ganar obviamente iba a ganar y cuando lo vieron que no podía me mandaron a matar. Dice que él me va a matar, que como galana dentro de la rima va a matar. Mírame mi aspecto puto, mira mi aspecto facial, yo soy un muerto viviente y vuelvo a resucitar. Pero bueno, con la rima se nota masero que en la contienda, para que aprenda de verdad, hermano, que este pirovito no tiene excelencia. Yo soy el MC, que gana la contienda, es un muerto viviente contra William Smith, yo soy leyenda. Tú eres una leyenda, yo tengo la métrica que es muy tremenda, dentro de la instrumental cada vez que entro con todo el estilo que suena así. Él dice que es una leyenda, eso fue lo que dijo este maldito Bu, Ana B. Es una leyenda que está perdida porque es una leña y da puerta por mí. Ay, la leyenda dizque por él, para que aprenda tengo reestilo, de verdad, hermano, yo lo hago bien. Se nota de verdad, no es que yo ya lanzo una metra, tiene fluidez, que se siente que yo parte en doble tempo, supuestamente mejor café, ¿eh? Yo por este rapero no lo puedo tirar como yo cuando rapeo, con la técnica que creo, con estilo y palabreo, mira como lo golpeo, cada vez que rimoteo, con la técnica que nunca para porque tengo estilo para hacerlo muy tranquilo, cada vez que rimoteo, este dice que me gana, se me doble tempo, pero si hablamos de gombre, tiempo de desempleo. Pero bueno, con estilo se nota, parcero, que en este yo soy certero, para que aprenda de verdad, hermano, que yo lo recurso más tu comienzo. Ahora improvisando soy el MC, artista que activa el mortero. Yo lo hago más despacio, pero yo no reame, suena más estilero. Ah, cual más estilero, si este rapero no tiene dinero, no tiene para una muda de roca, solo copan esos malditos agujeros. Este rapero siempre le parto el trasero, lo que hace distinto hoy es que lo verá el mundo entero. Eso sí, maldito, porque yo ya soy de los mejores, yo lo mato en la respuesta y improvisaciones. Este pirovito, la cara tiene un color ocre, yo no tengo dinero, pero después de esto salgo de pobre. Si sale de pobre, no mientas, camarada, ¿cómo te van a pagar por esas rimas recicladas? No te hable de la cara, no me vengas con mamadas, que por esa cara rara tampoco te pagan nada. Ya, 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 ya. No te vengo improvisando, se nota que es inocencia, para que aprenda, tengo una transparencia. Le respondo, no me importan las consecuencias, me volví millonario, muchas gracias a la asepcia. ¡Diez! ¡Sou, sou, sou, sou! ¡Así que nos fuimos en cinco! ¡Cuatro! ¡KARPE DIEZ! Muchísimas gracias por estar ahí. Un aplauso para Andy Karma. ¡Un aplauso para Andy Karma! ¡Un aplauso para Andy Karma!